No, este año fudo champán, no olvidate. Este año, pac, 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 pac. Hermosa noche, ¿verdad? Amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición del mercado de pases de la academia. El fútbol, el fútbol renace de la mano de refuerzos de verdadera jerarquía. Sí, Racing quiere ir absolutamente por todo y en este video te vas a enterar de los dos o tres refuerzos que restan por llegar al equipo de Fernando Gago. Antes, suscríbete gratis, dale, activá la campanita. Estamos solamente a 100 de llegar a los primeros 8000 suscriptores haciendo historia, buscando ser el canal número uno de Racing. Ese que te acompaña absolutamente todos los días. Novedades del mercado de pases. Sí, claro. Y arrancamos por el señor Paolo Guerrero. Si querés mirar sus mejores golazos, acá te dejo un link para que vayas a esa edición del bien que hicimos de las mejores conquistas de Paolo Guerrero durante toda su carrera. El jugador de 39 años acaba de pisar suelo argentino y en una improvisada conferencia de prensa en Ezeiza dijo que lo que más quiere es jugar y atención. Que sabe que viene a un equipo intenso que charló con Fernando Gago y tiene muy claro cuál es el rol que tendrá en la Academia del Fútbol Nacional. Mañana Paolo Guerrero se someterá a una revisión médica exhaustiva sobre todo en su rodilla derecha la que tantos problemas le ha traído últimamente en su carrera y si está todo ok pondrá el gancho para vincularse legalmente con Racing a préstamo por un año con opción a renovarlo por uno más. Cumplió 39 el 1 de enero de 2023 y naturalmente tendrá un contrato por productividad. ¿Qué significa esto, Vasquito? ¿Qué carajo es el tema de la productividad? Me podrían decir claramente del otro lado. Bueno, sencillo. De acuerdo a los minutos que dispute Paolo Guerrero será la cantidad de dinero que perciba en su salario mensual. Y alguno dirá Bueno, ¿viene por chauche y palito, Guerrero? Ni. Porque hay que tener en cuenta que si ese contrato por productividad va cumpliendo los determinados ítems los determinados requisitos y suma muchos minutos con la camiseta de Racing que uno calcula que eso sería un bien para todos un bien colectivo bueno, en tal caso Guerrero va a tener un buen sueldo con la camiseta de la Academia. Ahora, si se hunden las lesiones si no suma minutos si no convence a Gago si el entrenador ve mejor tanto a Maxi Romero como a Nicolás Reñero bueno, veremos en ese caso Guerrero sumaría pocos minutos y por tanto cobraría poca guita. Más del mercado de pases académicos que no termina que no se agota en Paolo Guerrero es momento de dar el que viene a ser el quinto refuerzo de un mercado de pases de Galácticos por eso la miniatura de este hermoso video piensen un momento todo lo que hemos pasado como hinchas de Racing lo vimos jugar a John John Galiquio a Andrés Orozco a Martín Vilayonga errando goles insólitos a Erwin Avalos que no tenía pierna hábil y tantos otros perros el mugre Corbalá como me hacía llorar el mugre Corbalá mamita querida y dejame en los comentarios si querés todos esos jugadores que vos viste con la camiseta de Racing y que realmente te dan asco bueno ahora quiero hablar de un equipo que es un dream team para el fútbol argentino ¿nos damos cuenta de la clase de equipo que puede tener Racing? en el final de este video te voy a repasar lo que sería el once ideal a partir de la llegada de estos refuerzos que te empiezo a contar en este preciso momento Racing sabiendo que el viernes cierra el mercado de pases apretó el acelerador y ahora va con todo por Elías Gómez River rechazó la propuesta a préstamo que pretendía la academia y por tanto en estas horas llegará a una oferta por un millón y medio de dólares para adquirir el 70% del pase del futbolista que surgió de Rosario Central que tuvo un paso breve por defensa y justicia que hizo una gran carrera en Argentinos Juniors pero que tuvo un año espantoso en River sobre todo en 2022 Gago especialista en residencia busca recuperarlo a Elías Gómez para que sea ese lateral por izquierda avasallante que encara que se proyecta que encuentra amplitud y profundidad por banda izquierda bueno para todo eso Gago lo quiere a Elías Gómez y Racing hará una oferta que me dicen seguramente en River acepten a partir de la llegada de Enzo Díaz y además en esta triangulación Racing River y el interés de Gago falta el vértice del triángulo Cristian Bragarnik el representante que obviamente maneja la carrera de Elías Gómez y que va a facilitar su llegada a Racing Club de Avellaneda recordemos Bragarnik en general de su escudería termina llegando a algunos futbolistas esto para algunos es un horror yo soy de los que piensa y miren que no lo conozco a Bragarnik jamás siquiera charlé con él por teléfono yo soy de los que piensa que cuando Bragarnik estuvo cerca de Racing llegaron mejores futbolistas que cuando Bragarnik corrió los pies del plato ejemplo 2021 con el chanta de Juan Antonio Pizzi su representante que traía a todos jugadores de Colón de Rosario se acuerdan toda esa tanganeta seguimos fuertes en el mercado de pases voy a dar el que puede ser el sexto refuerzo de la academia pero antes mientras vos te suscribís activás la campanita y me dejás tu like yo te quiero decir que hay mucho por agradecer en este caso al señor Facundo Muchico que se suscribió con donación opcional y mensual al canal del Vasco de la gente que significa esto mira fijate en los links de descripción vos podés aportar mensualmente lo que sea 100, 200 o como en el caso de Facundo 500 mangos por mes se subió a la vasconeta de manera definitiva si logramos que varios de ustedes hagan eso realmente haremos un zafarrancho y este canal crecerá de manera exorbitante también se pueden sumar vía cafecitos en Vasco de la gente también el link en la descripción como lo hizo el fenomenal Guillermo de Sanctis que no donó uno no donó cinco donó 10 cafecitos una luca para que este canal sea el mejor del universo en cuanto a información de Racing sigo para que del otro lado no empiecen a llover los insultos y las críticas dale Vasquito continúa y eso es lo que voy a hacer en este preciso momento Agustín Martegani podría ser lo pongo en potencial el sexto refuerzo de la academia y por qué les digo podría porque Racing va a ser una oferta verdaderamente polenta verdaderamente suculenta verdaderamente importante por Agustín Martegani Víctor Blanco está decidido a poner dos millones de dólares netos por el 50% del pase de Agustín Martegani esta sería una oferta gigante para lo que es el fútbol argentino ustedes piensen que siempre se habla de lo que implica dos millones de dólares brutos que finalmente al club que vos se lo compras le entran un palo y medio bueno no 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 Blanco piensa darle dos palos verdes netos o sea cerca de dos millones quinientos mil dólares en bruto por el 50% del pase de Agustín Martegani Fernando Gago le insiste todos los días al presidente de la academia por este futbolista lo considera vital por su remate de media distancia por su intensidad por su carácter polifuncional de claramente poder ocupar distintos roles dentro del equipo porque Martegani puede jugar de doble 5 puede puede jugar de interior por cualquiera de las dos bandas puede tiene características y cualidades para hacer las veces de extremo también después vemos donde Gago le podría sacar el mayor jugo al volante de San Lorenzo que también y esto lo quiero valorar por parte de Marta bueno así le dicen ese es el apodo que recibió en el cuervo Agustín Martegani está haciendo hasta lo imposible por venir a Racing quiere jugar la copa libertadores está cansado del gallego en suba técnico con el que rompió relaciones con el que no se siente cómodo y con el que por supuesto no quiere seguir trabajando y esto tiene lógica es aceptable los jugadores no son esclavos sino que deben poder elegir donde jugar Racing va a hacer el esfuerzo Gago insiste por él Martegani hace también mucha fuerza para llegar bueno todos los caminos parecen conducir a Avellaneda pero no podemos dejar de lado que la decisión finalmente será de San Lorenzo si los cuervos se niegan naturalmente será imposible que Martegani pueda sumarse a las filas de la academia Racing hará esta oferta el martes y le dará un plazo de respuesta a San Lorenzo solamente de 24 horas si el miércoles por la tarde no hubo respuesta afirmativa obviamente allí Racing iniciará un operativo relámpago por el sexto refuerzo seguimos en el sexto ya que no llegaría Martegani y en tal caso el nombre apuntado desde hace un buen tiempo es Joaquín Pereira plan A Martegani plan B Joaquín Pereira el mediocampista de Atlético Tucumán que tuvo un campeonato fantástico en 2022 de la mano de Lucas Pusineri el amargo y la verdad es que a Racing y a Gago sobre todo si no llega Marta es el jugador que más lo seduce volvemos a la misma situación muchas cualidades a la hora de ocupar distintas funciones dentro de un equipo y esto a Gago sabemos que le encanta sabemos que lo subyuga a Joaquín Pereira lo va a poder colocar de media punta de extremo de volante interno hasta de doble 5 sabemos que el jugador surgido de las inferiores del Canalla tiene muy buenas condiciones técnicas un pase de calidad remate también de media distancia pero siempre hay un pero le falta claramente gol y en un equipo como Racing donde vos perdiste a Copetti donde ya no lo tenés al Caraz mucho menos a Mena que hizo un solo gol en Racing pero que tenía una capacidad de asistir realmente brillante vos perdiste mucho gol y tal vez cantidad de situaciones de gol generadas por lo menos por el trasandino entonces debes reemplazarlo justamente con gol puede Joaquín Pereira llegar a Racing y de pronto cambiar lo que ha sido su incipiente carrera respecto a la cuota goleadora puede pero para Gago sería mayor la oportunidad de quedarse con Martegani que tampoco es Van Basten en cuanto a su efectividad en la red pero que sí ha convertido algunos goles más que Joaquín Pereira si comparamos la carrera de uno y la carrera de otro ¿el mercado de pases Basquito termina ahí? la respuesta es que probablemente sí pero también me hablan desde algún sector de la dirigencia que hay una opción C a Martegani y a Pereira que en realidad está bajo siete llaves y se convertiría en el plan principal en caso de darse pero lo que me cuentan es que este es un tirito que está haciendo de urgencia la dirigencia valga el juego de palabras y que sería por un hombre muy importante que saben que descuentan que les dirá que no pero que por las dudas quieren hacer esa prueba esto se va a dar en las próximas horas no tengo el nombre no me hago acá el canchero saben que hay un nombre bajo siete llaves si me dicen que lo hay no sé el nombre sino imagínense que buscando ser el canal número uno de Racing obviamente lo haquito de la gente se lo contaría a su gente de inmediato porque soy un chismoso bárbaro además de todo lo que les doy día a día queda mucho más en este video porque claro quiero justificar la tremenda portada que se mandó mi amigo y editor el Pumita Martínez de este Racing Galáctico por eso la casaca del Real Madrid ¿se acuerdan los nombres de ese merengue? soñamos un poco Beckham Roberto Carlos Figo Casillas El Gordo Ronaldo bueno Zidane era una verdadera maravilla ahora ¡eh! Bosco ¡eh! boludo vende vende humo los compará con lo de Racing para 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 el fútbol argentino devaluado alicaído con la moneda cada vez más débil este equipo que te voy a mostrar en este mismo momento en pantalla es galáctico para el fútbol local repasemos nombre por nombre Arias en el arco el mejor arquero del fútbol argentino o paso en el lateral derecho con presencia en Chile y con características como para ser naturalmente uno de los mejores laterales derechos del país Sigali alguien puede poner en tela de juicio a Sigali más allá de que ahora tiene una edad avanzada siempre da garantías Piovi si hay un tipo que tiene huevos velocidad y fuerza a la hora de marcar hoy es Gonzalo Piovi y huevos y huevos como para patear el penal frente a Boca en el momento clave donde realmente ese balón ardía los fantasmas de Galván sobrevolaban justamente la cabeza de los académicos en el lateral izquierdo llegaría Elías Gómez y bueno Vasco es un descarte de River si lo es lo es pero no dejo de ver que le estamos comprando un refuerzo un grande y que en un funcionamiento aceitado Elías Gómez se puede insertar de la mejor manera el año pasado el River de Gallardo era un cambalache y sufrían todos no solamente Elías Gómez que acepto tuvo un año realmente espantoso para lo que él ha mostrado en Argentinos Juniors el mediocampo va a estar compuesto por el mejor volante central del fútbol argentino Aníbal Moreno y a su lado el jugador o uno de los volantes con más proyección del fútbol argentino Nardoni por algo Víctor Blanco que no es ningún sonso a veces sí por ejemplo cuando gastamos Guita en Rosales en Centurión en Cardona pero en este caso la puso por Nardoni sabiendo que era un recomendado especial plus premium de Fernando Gago seis palos verdes nada más y nada menos al billete oficial pero de pesos digo pero de todas maneras vale la pena entonces Nardoni Moreno en el eje me parece que es lejos la mejor dupla del fútbol argentino en cuanto a mediocampistas centrales delante de ellos por derecha Rojas yo creo que dejando de lado el tema de las lesiones musculares que realmente nos lleva al agotamiento Matías Rojas cuando está bien te da un plus y lo ha demostrado en el tramo final del certamen goles a River goles a Boca y realmente una zurda que es exquisita cuando físicamente está óptimo para jugar de media punta Maxi Morales que si hace el 80% de lo que mostró con Boca para el fútbol local la verdad le alcanza y sobra pase cinco estrellas además hasta recuperó varias pelotas en el partido contra Boca se lo vio dinámico muy cerebral inteligente no hay jugadores como Maxi Morales en el fútbol argentino por izquierda el delantero más desequilibrante del fútbol nacional si hablo de Carlos Carbonero que por actualidad perdón de Carlos Carbonero no hablo de Johan Carbonero si el ex gimnasia y esgrima de la plata al que en su llegada critiqué porque lo veía un poco tibio un poco timorato seguramente me equivoqué y fue apresurada esa crítica porque hoy Johan Carbonero es el más desequilibrante del fútbol argentino contra Boca demostró que le sacó algo de distancia al que para mí ostentaba ese lugar que es otro colombiano en este caso Sebastián Villa como centro delantero Paolo Guerrero si el peruano que si demuestra estar a la altura desde lo físico es jerarquía pura no Vasco pero en el Abaí no le metió un gol a nadie en el Abaí en el Abaí de Brasil que se fue al descenso que seguramente no tenía una idea un engranaje un estilo una forma de jugar acá si Paolo Guerrero se pone la servilleta el tenedor y el cuchillo para como un comensal de un hotel cinco estrellas servirse de los pases de los centros de las jugadas que organizen Maxi Morales Rojas Carbonero o paso por derecha Elía Gómez por izquierda el pase sensible de Nardoni la intensidad de Moreno por el amor de Dios es un Dream Team para el fútbol argentino por favor escuchen del otro lado para no tergiversar mis palabras es más como siempre me la voy a jugar yo les digo algo no poder ganar la liga o al menos no pelearla hasta la última fecha Racing ha puesto tan alta la vara que no llegar a la última fecha de la liga profesional con chances acuérdense que se juega en el primer semestre esta vez está lindante con el fracaso después quiero ver las formas puede ser que surjan dos equipazos por encima de Racing y Racing lo de todo y bueno se queda tres, cuatro fechas sin chances veremos lo analizaré pero creo que hoy Racing tiene el mejor plantel del fútbol argentino creo que hoy Racing es el que mejor juega a la pelota en nuestro país y por eso me animé a decir también que estos galácticos para el fútbol argentino pueden dar pelea también en la Copa Libertadores porque si la lógica implica que siempre o al menos en el 90% de los casos la Libertadores es ganada por un brasileño o por un argentino bueno sacando a Flamengo Palmeiras y si quieren sumar el Atlético Mineiro del Chacho Caudet y como cuarta opción aparecería Racing que es el mejor de la Argentina como no me voy a ilusionar con estos nombres si yo lo vi jugar a Ábalos en Racing como no voy a decir que Maxi que Pablo Guerrero si está bien que Rojas que Carbonero que el banco de suplente mira Martegani Auche Maxi Romero Jonathan Gómez que cuando entra realmente es descoyante lo quieren sumar algunos de ustedes a Edwin Cardona que ahora que bajó de peso si encuentra su mejor versión es un suplente de lujo lo admito yo que soy el que lo zarandea y el que normalmente lo cachetea al colombiano chanta como le suelo decir como no vamos a decir que es un Dream Team amigos amigas es para ilusionarse como hablé vos mami hasta la próxima gracias 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 Gracias.